En México, la cultura de previsión es muy escasa. La previsión es uno de los aspectos claves en nuestras finanzas personales, porque nos ayuda a proteger nuestro patrimonio. Esta deficiente cultura de prevención se demuestra con la gran cantidad de personas que fallecen y dejan a su familia con un gran problema encima por no haber hecho un testamento. Las estadísticas son verdaderamente alarmantes. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, existen solo 4.8 millones de avisos de testamento registrados en México, menos del 4% de la población. Un testamento es un acto jurídico en el cual uno designa ante un notario a las personas que después de nuestro fallecimiento serán dueñas de nuestros bienes y propiedades, convirtiéndose así en los legítimos herederos de nuestro patrimonio. Es un documento esencial que muchos consideran un acto de amor y de responsabilidad para nuestra familia. Evita conflictos familiares y asegura que nuestro patrimonio se entregue a las personas que nosotros designemos. Por otro lado, protege a nuestros hijos pequeños, ya que a través de él podemos nombrar a los tutores, las personas que se harán cargo de ellos si llegamos a faltarles. MBM Televisión MBM Televisión